a quienes nos encontramos celebrando el triunfo de la democracia, porque yo sé que van a venir muchos ataques a partir de este momento, pero lo que esperamos es que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala, al que admiramos, apreciamos y por el que siempre trabajamos en Guatemala y seguimos trabajando desde fuera. Buenas noches, Fernando. Estamos en Ibirsi. Habemos, sí, aproximadamente 13 operadores de justicia anticorrupción en el exilio. Acá estamos celebrando, abrazándonos y realmente celebrando el triunfo, que es el triunfo de Guatemala contra el pacto de corruptos, ese pacto de corruptos que nos tiene en el exilio. Pero sabemos que hoy empezamos un camino que no será fácil, pero es un camino que nos va a llevar hacia una democracia donde no habrá retorno, porque Guatemala votó y votó conscientemente este día. Y lo que te podemos decir es que damos nuestro abrazo a todo el pueblo de Guatemala, porque se expresó en las urnas que la participación electoral superó el 45%. La diferencia entre la opción de Bernardo Arevalo respecto de la contendiente Sandra Torres fue de más del 23%. Lo que esperamos es que en las próximas horas reconozca el resultado. Un resultado que refleja, además del hartazgo del pueblo de Guatemala por las políticas que ha implementado este gobierno y los gobiernos anteriores, una posibilidad de que cambie el rumbo de las instituciones. En ese sentido, recibimos este resultado con gran alegría y por eso es que en nuestras propias redes sociales hemos expresado la satisfacción con el triunfo de la ciudadanía guatemalteca. Erika, aquí está Erika. Aquí está Erika Ipan. Hola, buenas noches. Yo solo quiero, en primer lugar, felicitar al pueblo de Guatemala que expresó su voluntad de forma pacífica, clara y contundente con los votos y también desearle mucha suerte al nuevo presidente y a su equipo de trabajo esperando que vuelva la primavera a Guatemala. ¿Está Claudia Escobar? Claudia. Hola, ¿qué tal? Estamos en... Oigan, me he quedado impresionado. Yo les decía que yo no puedo verlos, ¿no? Julián Zamora, mi productor, que siempre se las ingenia para cualquier cosa, me ha mandado una fotografía en este momento del cuadro que está viendo nuestra audiencia en pantalla. Les puedo decir que también mis invitados están aquí sonriendo con esta fotografía. Ahora los vemos. Es una imagen muy poderosa. Bueno, creo que los guatemaltecos lo tomarán igual que yo, los que conocemos la historia. Es una imagen muy poderosa. Quiero agradecerles la confianza para siempre conmigo, concretamente porque sé que lo han hecho a petición mía. Y qué les puedo decir, Telma, esto debe ser mayormente significativo para Telma Aldana. Su partido, Telma Semilla, el partido que la candidateaba a usted a la presidencia. El motivo por el cual se va obligadamente del país. Ahora logró Semilla ganar con Bernardo Arevalo. Es la realidad. Telma, ¿qué siente usted? Estoy feliz, Fernando, estoy contenta porque este era el momento. Dios tiene sus planes y este era el momento para el país, para Semilla. Yo quiero pedirle al pueblo de Guatemala que luchemos por el partido Semilla porque es el partido más importante en este momento en el país y debemos de luchar para que permanezca, para que siga gobernando Guatemala hasta que logremos erradicar al pacto de corruptos y florecer de verdad como una primavera que tanto añoramos los guatemaltecos. ¿Qué se puede...? A ver, ya lo decía Juanfra, ¿no? ¿Qué se puede esperar de los próximos días? Ya lo sabemos. Perdón, de alguna forma lo anunció Curruchiche. Pero la pregunta de seguimiento es, Juanfra, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer Bernardo Arevalo? O sea, lo que están buscando es eliminar a Semilla como partido. Se fueron hasta 2017, 2018 por presuntos registros irregulares o registros falsos. Es decir, están buscando tumbarlo desde su nacimiento. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista legal? ¿Qué se puede hacer para frenarlo? Lo que se puede hacer, Fernando, es que siga realizando alianzas con la ciudadanía, que siga confiando en actores de la sociedad civil de Guatemala, quienes han puesto a nivel internacional en la agenda lo que está ocurriendo en Guatemala. Es burdo, es totalmente ridículo lo que hace el Ministerio Público, lo que realizan las instituciones del sector de justicia de Guatemala, que en lugar de proteger la democracia o la construcción democrática en Guatemala, lo que están haciendo es enderezando una serie de acciones en contra de Bernardo Arevalo, en contra del movimiento Semilla. Lo que pedimos, lo que exigimos es que las instituciones respeten la voluntad del pueblo. Lo que pedimos también al pueblo de Guatemala es que así como hoy ejercitaron ciudadanía, hicieron valer valores democráticos, tenemos que defender cada voto a partir de hoy. Creo que aquí Claudia Escobar tiene un mensaje que también puede cobijar ese deseo que tenemos de que la ciudadanía también responda ante la exigencia del momento. Sí, Fernando, gracias. Yo creo que es un momento de reivindicación para todos los que hemos tenido que salir, toda la justicia en el exilio por la persecución que hay, por esta alianza criminal, este pacto corruptos que se ha empoderado de las instituciones y creo que es un momento de empezar a construir en realidad un proceso democrático que permita que las instituciones vuelvan a cumplir el fin para el que fueron creadas. de ustedes que están ahí. Perdón, perdón, de ustedes, de ustedes que están ahí, de ustedes que están ahí, con lo que ha pasado el día de hoy. ¿Por cuántos de ustedes atraviesa por su cabeza la idea de poder regresar a Guatemala? ¿Uno por uno de ellos? ¿Todos dicen todos? ¿Todos dicen todos? ¿Todos dicen todos? Oigan, yo no los veo, pero con la reacción ya me quedó claro que todos lo piensan así. Voy a cerrar con esto. Les agradezco de corazón la confianza que hayan tenido este contacto conmigo. Estoy aquí en su tierra. Les digo que siempre me dan todo el cariño, que siempre encuentro todo el apoyo para nuestro trabajo y que la próxima vez que regrese, pues espero que me inviten todos ustedes ya aquí a comer, por lo menos. Es broma, es broma. Pero me gustaría verlos aquí al menos. Gracias a ustedes, gracias. Gracias por este contacto muy simbólico, de verdad que esto ha sido maravilloso. Vamos entonces a cambiar un poquito después de esto. Poderoso, poderosa imagen. Vámonos ahora a Ecuador. ¡Gracias!